Miles de personas protestaron el viernes en las principales ciudades de Argentina. Reclaman al gobierno de Javier Milei asistencia alimentaria para comedores comunitarios y rechazan las políticas de ajuste en momentos en que la crisis ha empujado la pobreza por encima del 50% y la inflación supera el 250% interanual. Este gobierno en más de dos meses y monedas y pico de gobierno ha generado una situación de pobreza muy crítica, ha empeorado todos los indicadores sociales y nos llama poderosamente la atención que haya decidido desabastecer los comedores comunitarios con la idea de hacer un cambio en la política alimentaria, que tiene todo su derecho a hacerlo, pero en el transcurso de ese cambio no puede tomar la decisión de desabastecer porque efectivamente hoy la realidad es que hay millones de familias que no están comiendo. Desde que asumió el 10 de diciembre, el presidente ultraliberal puso en marcha un fuerte ajuste que se tradujo en enero en el primer superávit fiscal después de 12 años de balaces en rojo. La contracara es una creciente tensión social, atizada por despidos, caídas de jubilaciones, aumentos de precios de alimentos y medicamentos, y un golpe en las tarifas de servicios públicos por la quita de subsidios. Esa quita representó, por ejemplo, la subida del boleto de autobús en un 250% de un día al otro en Buenos Aires. Algunos comedores comunitarios denuncian que recibieron del gobierno la última partida de alimentos en noviembre pasado y que desde entonces dependen de donaciones, ayudas municipales para asistir cada día a más personas que buscan ayuda. El gobierno abujo que busca llegar a los más vulnerables mediante ayuda directa y evitar la intermediación de organizaciones sociales, la mayoría opositoras al gobierno.